Bienvenidos de manera formal a Julián Figueroa Guardia Fernández, o sea, Guardia no es el apellido de tu mamá, es el apellido de su papá, de su segundo apellido, pero ella llegó aquí utilizando Maribel Fernández y había una pelangocha que se llama Maribel Fernández también, y entonces tuvo que utilizar otro apellido y utilizó Guardia, que era el apellido de su padre. Y tu nombre artístico es Julián Figueroa. Julián Figueroa. Julián Figueroa, sí. Oye, y estoy viendo que estás en una obra de teatro. Rumba y Pasión, los invito a verla, está padrísima, tiene un elencaso, está mi mamá, está Maribel Guardia, Lorena Herrera, Sergio Sendel, Alejandro Suárez, Lucila Mariscal, Karenka, en fin, hay, perdón si no menciono a alguien, pero hay una lista muy larga de grandes actores. Es tu primera actuación, ¿verdad? Es mi primera actuación, nunca había actuado, pero la verdad es que tengo grandes compañeros de director, tengo al señor Benny Barra, que también actúa, pues la verdad. Es un encanto el Benny. Sí, claro. Es una maravilla. O sea, yo no sé si dirija, pero cómo se divierte uno con él, ¿no? O sea. No, sí, sí dirige muy bien y aparte sí es súper divertido, todo el tiempo te está haciendo reír y tiene, tiene mucho encanto el señor. Nos quedamos en que estabas haciendo un disco, ¿no? Sí, el disco ahorita lo tengo en espera para el año que entra, mi papá está terminando su proyecto, ahorita va a lanzar su propio disco y cuando termine su disco ya vamos a trabajar fuerte en el mío y esperemos que a principios del año que entra ya esté a la venta. ¿Y por eso decides actuar? Eh, sí. También siempre he tenido la curiosidad, ¿no? De actuar y la verdad es que me gusta mucho, es muy padre tener la oportunidad de ser alguien más y de, es como una terapia. Pero bueno, en fin, los invito a ver Rumba y Pasión que va a estar excelente el 3 de octubre. ¿Vas a cantar en Rumba y Pasión? Sí, por supuesto que sí. ¿Qué canción? Voy a cantar dos temas. Oye, fíjate el elenco. Maribel Guardia, Sergio Sendel, Lorena Herrera, Karenca, Latin Lover, Alejandro Suárez, Alma Cero, Lucila Mariscal, Beni Ibarra, Julián Figueroa, Michelle Trujillo. ¿Quién es Michelle Trujillo? No ubico a Michelle Trujillo. Oye, pues oye muy bien. ¿De qué se trata? O sea, la tercera llamada se abre la cortina roja del Teatro Blanquita, que es donde van estar Julián Figueroa y qué pasa allá. Es una actriz que llegó de provincia, llegó a la capital sin un quinto y bueno, cuenta su historia de cómo se hizo famosa y al mismo tiempo tuvo que descuidar a su hijo para lograr la fama, ¿no? Entonces, de grande, ella es la actriz más grande de México, pero su hijo tiene un odio porque lo abandonó de pequeño, nunca le dedicó tiempo y prácticamente lo crió su abuela. Y al mismo tiempo surge una rivalidad entre la madre, entre mi mamá y una mujer que se metió con su hijo para llegar a la fama. ¿Quién es quién? Karenka. ¿Y se mete contigo? Se mete conmigo. ¡Ándale, pobrecito! Y te pagan, y te pagan. Y también una rivalidad con Lorena Herrera. Está muy padre la obra y más que nada es el desarrollo de la relación entre madre e hijo mezclado con la rivalidad entre las actrices, ¿no? Que eso es algo que se da todo el tiempo. Oye, pero que en realidad tú con quien tienes un amorío dentro de la obra es con Lucila Mariscal, ¿no? Sí, la señora, sí. Mi Lucila te amo. Sí, es preciosa, Lucila. Qué chula, un día estábamos de jurados en un programa de televisión y le digo, voy a la cafetería, mija, ¿no quieres algo? Y se hace un pollo rostizado. No, lo mejor de estar ahí es tener a Lucila todo el tiempo haciendo reír. Entre Alejandro y Lucila todo el tiempo te están haciendo reír. Sí. Es que también Alejandro. Bueno, yo sé que yo creo que Alejandro puede ser el actor más grande de este país, ¿eh? Sí. O sea, es impresionante Alejandro lo que puede hacer en un escenario y me queda Lucila que es una belleza. Está buenísimo el elenco. Sí, es un súper elenco y aparte son grandes maestros, ¿no? ¿Cómo te convencieron? Oye, ¿estás ensayando diario o cuándo? Estoy ensayando diario todos los días. Es fuerte, es difícil y me ha costado, al principio me costó mucho, pero la verdad es que creo que lo estoy haciendo bien. ¿Cómo te convencieron, Julián? Con dinero, no, no, no. Pues no, es gratis, no, tampoco. No, decidí que iba a ser una muy buena experiencia y pues me están dando la oportunidad y no, las oportunidades no llegan todos los días, tienes que aprovecharlas. Además, el productor Rubén, bueno, es conocido de tu mamá de toda la vida, ¿no? Sí, Rubén Rojas, lo conozco de toda la vida, desde que tengo dos años, un año y le tengo mucha confianza, entonces yo sé que él me iba a cuidar mucho y me ofreció un gran papel, ¿no? Porque estoy casi toda la obra. Oye, ahora, ¿cuánto tiempo van a estar en el Teatro Blanquita? Que es un teatro muy grande, son dos mil personas que entran ahí. Si no me equivoco, no sé cuántas fechas exactamente, pero creo que son como 16 funciones. ¿En el Blanquita? En el Blanquita. ¡Wow! ¿Y después hay gira? Sin axumas, no estoy seguro. Y después va a haber gira, por supuesto, por toda la república. ¿Y con eso finalizas este año? Con eso finalizamos este año y probablemente el año que venga también vamos a seguir. Oye, ¿y qué tan adelantó va el proyecto, tu proyecto de vida, que es el disco, ¿no? El disco, bastante. O sea, eso es lo que piensas vivir y... Sí, claro, yo me pienso... Y vivir toda tu vida de eso, ¿no? Yo pienso dedicarme a la actuación. Que diga a la cantada, porque es lo que traigo en la... Ahora sí que en la sangre, mi talento desde chiquito siempre ha sido cantar y componer más que... Todavía más que cantar. Entonces a eso me quiero dedicar, pero la actuación también es algo... Oye, ¿y quién te... Es otra opción. ¿Quién te enseña a componer? Porque yo puedo tener muchas... Yo, por ejemplo, oigo una rola de tu papá y digo... ¡Chin, cómo no se me ocurrió a mí! No, ¿verdad? No se me ocurrió a mí. Yo creo que si te tienen que enseñar a componer... Entonces nunca vas a ser un buen compositor. O nunca vas a ser un compositor. Y es algo muy propio, muy íntimo. Pero hay una métrica, ¿no? O hay una técnica para... Ahí, este, tiene que haber una estructura. Ok. Pero tú tienes que... Tienes que salir de ti mismo. ¿Tener inspiración? Obviamente puedes, claro. Puedes estudiar música, pero si no traes la canción dentro de ti, no... Claro. No puedes salir. Y mi papá es un maestro de eso. No sé, está muy grueso, Joan. ¿Y en este disco tú compones? ¿En este disco tuyo? Sí, la mayoría de las canciones van a ser mías. Obviamente también voy a tener el honor de cantar canciones de mi padre. ¿Inéditas o ya conocidas? Inéditas. Todas inéditas. Oye, ¿y él lo está produciendo? Sí, él lo está produciendo. Y probablemente va a haber un dueto con él. Oye, yo, yo... Digo, no lo sé, pero yo creo que Joan no debe ser muy blandito en cuanto a carácter. No. Y trabajando debe ser una persona recia y dura. No, es fuertísimo. Dura para trabajar. ¿Te llama la atención? Es muy estricto a la hora de grabar y el... Es estricto en general con su trabajo, con su vida. Es un hombre muy recto. Y sí, es muy difícil trabajar con él, pero los resultados son buenos porque él se esfuerza al máximo. ¿Si te regaña mucho? ¿Lo necesario? Exige lo necesario porque si no... Adentro del estudio no es tu papá, es tu director y punto. Y así tiene que ser. ¿Y dónde lo han estado grabando? En su estudio, en Cuernavaca. En Cuernavaca. Y... Y hay un horario para llegada, salida, todo. O sea, como... El que... Si lo estuvieras rentando. Sí, claro que sí. No, el... Cuando él diga, eso es el horario. Cuando él pueda, cuando... Cuando él te diga, tienes que estar ahí a las 3 de la tarde, a esa hora tienes que llegar. Oye, ¿y la escuela la dejaste? La escuela ya la terminé. ¿Hasta qué año llegaste? Terminé la prepa y ahorita voy a empezar una licenciatura. Ah, o sea, ¿sí vas a seguir estudiando? Sí, yo quiero sacar un doctorado antes de morirme, por lo menos. ¿Qué vas a estudiar? Medicina, ¿no oyes? Psicología. ¿Doctorado? No. No, no creo que no. Así no funciona. ¿Psicología? Psicología, yo creo. O y también letras. Me gustaría hacer las dos carreras. Pero, obviamente... Oye, a ver, espérate. O sea, ¿las dos carreras ya quedas a trabajar? No, las voy a hacer en línea o voy a hacer... Meter pocas materias, pero mi... Mi meta es ser cantante y es lo que voy a hacer el resto de mi vida. Es para lo que te has preparado. Sí, claro. ¿Y cómo te has preparado? ¿Qué has estudiado, Julián? He estudiado composición. Ajá. He estudiado todo como clase de guitarra, de piano, de canto y componiendo casi diario. Tienes que esforzarte. Las musas existen, pero que te encuentren trabajando. Oye, sí, estoy de acuerdo. Y tempranito, porque... Exactamente. O sea, el que toca, el piano toca los demás instrumentos, es la... El piano es... El padre de todos los instrumentos, porque es muy fácil ver la composición de la armonía en un teclado. Pero no, no necesariamente, porque las... La habilidad es diferente, es otra. ¿Y si tú estás tocando bien las dos? La guitarra la toco bien y el piano lo utilizo para acompañarme. Ok. ¿Y tu hermano José Manuel también te apoya? Sí, claro que sí. Mi hermano siempre me ha dado consejos, me da... También es muy buen músico. Muchas personas no han escuchado sus canciones, pero es un gran compositor. Ajá. A él le gusta poner mucho en Twitter, ¿no? Todo lo que va componiendo. Sí, sí, todo el tiempo está poniendo poesía en Twitter. Oye, ¿cómo te pareces a él? Sí, ¿verdad? Son hermanos. Sí, pero son la mirada. Y hace rato que le dije, dice, hoy me dijeron ya tres veces. Sí, no, y me han dicho cinco veces. Oye, Julián, pero... Y también así en la manera... Pues es que, ¿cómo explico? O sea, hay cosas que se heredan, ¿no? Claro. O sea, por ejemplo, mujeriego. ¡Enamoradizo! Soy enamorado. Ajá. Soy muy enamorado, pero ahorita ya llevo casi un año con mi novia y soy... Soy un hombre fiel. ¿Serio? Sí, soy un hombre fiel. Soy muy enamorado. Tonto que nos dijeras en radio que no. ¡Saludos! ¿Qué te voy a decir, verdad? Oye, pero... Y cuando ves a José Manuel, que es un muchacho muy descarreado en eso del lado sentimental. Pero mira, ya lo pensé. Si el cuate es soltero, es cantante, compositor, tiene su billete, le gustan los carros... Pues, ¿por qué no manda con las chavas que quieran? Si dicen que es buen amante. Yo prefiero... Yo prefiero creerlo que averiguarlo, no voy a decir... Sí, sí, sí. No, pues déjenlo. Lo que tiene es que tiene corazón muy grande. Sí. Es alegre. Oye, y dime una cosa. ¿Cómo manejas tú los... Pues, tantos chismes, tantos dimes y diretes, y luego hasta donde no hay, por ejemplo... No, es que José Manuel ya le dijo a Maribel que no se meta en la salud de su papá. Yo no me meto. O sea, yo creo... Yo no sé si lo dijo, pero qué incómodo para ti todo eso, ¿no? Sí, sí, sí. Porque eres tu mamá y eres tu hermano. Exactamente. Pero ya estoy acostumbrado a esto. Si te vas a dedicar a esto, tenemos que dar cuenta que la prensa son los que nos ayudan a estar en contacto con el público. Sí. Entonces, les debemos mucho. Tenemos que estar agradecidos. Esto es parte de la prensa madrillista, es parte de ser famoso y tienes que aguantarlo. O sea, si quieres dedicarte a esto y ya estoy acostumbrado. Oye, ¿y quién te aconseja más en ese sentido? Porque... Mi mamá. Tu mamá, si no... Es muy prudente. O sea, es muy diplomática con los medios de comunicación. Eso lo he aprendido de mi mamá, que es una mujer muy inteligente y muy prudente. Y Joan no está... Joan se enoja más. Joan es bastante más explosivo. Mi papá es que no está tanto en contacto con la... con las cámaras de mi papá. Es que ya cerró hasta su cuenta de Twitter, ¿no? Mi papá no. ¿La había cerrado? No, creo que ya la volvió a abrir. Ok, qué bueno. No estoy seguro si la cerró. Oye, ¿y cómo está tu papá? Que hace unos días... Muy bien. Pasamos apenas a ir a una nota, no lo cuentes, que... Que tuvo que cancelar un... En Texas. Una presentación en Texas. ¿En serio? Pero no estoy seguro si fue por eso. Porque ahorita lo he... Ha trabajado... Estuvo trabajando en Anaheim, en California. Tiene muchas fechas. Tal vez fue por problemas con... No estoy seguro. La verdad, no tengo información. No puedo decir nada al respecto. Pero está bien de salud. Has hablado con él. Obviamente tiene cáncer. Está lidiando con una enfermedad desde hace 16 años. Pero es impresionante lo fuerte que está y la disposición que tiene por vivir. Y la verdad, ha mejorado mucho en estos meses. Oye, ¿y también tú le pegas al caballo? Sí. ¿Le montas caballo y todo eso? Sí, 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 los caballos desde chiquito, desde los 3 años. Fue lo primero que me enseñó mi papá. Sí, porque parece que Joan nació en un caballo. Sí, no, mi papá es impresionante. Mi papá se sube en caballo y hace lo que quiera. Y es... Tiene un valor. Para no decir... Sí, un beso. Sí, no, es muy valiente mi papá y su vida a los caballos. Mi papá no puede dejar ni de montar ni de cantar. Yo creo que mi papá el día que deje de trabajar va a ser el día que se va a morir. Y él jamás... Él dice que se va a morir en un escenario. Y es algo admirable. No, pero que no se nos muera todavía, ¿eh? No, claro que no hay que ir para muchos años. Que nos quede el maestro Sebastián muchísimos años más. Oye, ¿en qué hora están ensayando y cuándo se dispone que sea el estreno de Sujuliar Figueroa? Están ensayando en la mañana, en la tarde, y el estreno va a ser el 3 de octubre, en el Teatro Blanquita. Teatro Blanquita. ¿Y están ensayando en el Teatro Blanquita o están ensayando en otro lado? Están ensayando en diferentes lugares. Ajá. Sí. Bueno, ya tienen que llegar los últimos días al Teatro Blanquita para hacer los trazos escénicos. Sí, obviamente, las enseñanzas generales van a ser en el Teatro Blanquita. Perfecto. Pues, mi querido Julián Gras, por estar en esta que es tu casa, te deseo el mayor... Muchas gracias. ...de los éxitos, que te rompas una pierna... Muchas gracias. ...esa noche y que haya mucha meja ahí. Y ya me dijiste, Julián, qué buena onda. Pues, sí. Es que... Ya, Juliáncitos se murió. Yo hace rato le dije a Julián, oye, ya te fregaste porque... Fíjate que a Pedro Freire le decimos, ¡Pedrito todavía! No, yo ni más. Yo a Pepe Aguilar le sigo diciendo, ¡Pepito! A José Joel, ¿no? A José Joel le digo, ¡Pepito todavía! O sea, es complicado, Julián. Sí, Julián. El Raíz. No, yo ni más. Gracias. 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 Gracias.